estoy en este momento con el padre chelo mi papá mi hermana david me trae a hablar con el padre chelo yo quiero que usted le diga a nuestra gente que yo no tengo nada con droga solamente le pido eso no 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 lo que pasa es que en todas las cosas a veces siempre hay situaciones y llegan gente con droga yo nunca quisiera decir que él es un narcotraficante del cargo yo no lo había tratado es es familia de esta familia muy digna de la comunidad yo no sabía no sabía pero no existe absolutamente nada no 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 lo contrario aquí nos estamos conociendo estamos abrazando para que la gente piense porque mucha gente dañina vídeos en vídeos la persona la persona de alcoba que me son la multa que comparte parecido mi hermana que vive metida en la iglesia el padre chelo le dijo que no tiene que ver nada de hacer mi negocio así que maría por favor tomes en cuenta esa persona debe ser muy bueno porque no puedo usar el nombre de un religioso de la comunidad para hacer daño no 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 es que sea maría está sin encuentro mariano para que no sé el que vino ponemos la contra la multa a las 6 y 30 alcalde padre sin haber música frente a mi negocio de una escuela hay que respetar la escuela entonces de una a la viernes yo no pongo música en mi colmado y los sábados no puedo poner música hasta las 3 porque es una escuela y yo salgo nomás que los muchachos están conmigo yo mismo mirar a ver si hay un motor en la escuela porque si hay un motor de cualquier profesión que hay y el problema con la escuela yo pongo la música después y el colmado no pone música yo tengo un pequeño greencito al lado que pongo la música en el green o sea me cierren en el colmado junto con el green he perdido más 10 mil pesos mercancías la gente que estaba conmigo están llorando creen que el negocio de unos crímenes de los que no se ha muerto a nadie esto se va a resolver no es que el palo el chero digo yo tengo que ver con el palo el chero a ver si fue la que mandó usted puede seguirme el palo el chero y usted fue que mandó padre que ese día cerraron mucho negocio por su lado y se aprovecharon de usted que estaba yo pero yo no voy a hacer ningún tipo de negocio lo que yo quiero decir lo que tú sabes que hay situaciones que pasan ahí y tú tienes que ser inconsciente que por ejemplo te han ido a decir eso sí lo digo yo personas enfermas que necesitan que bajen la música en un momento a la comunidad a veces que se dan que se dieron a ver con un velo y eso sí te digo un velo de una situación que tú no quisiste bajar bueno a mí me dijeron no para ser mentira yo nunca he hecho eso cuando se fueron a él yo no conozco porque fue el azúcar y no pongo música pero tú tienes la facilidad para vivir de otra manera se va a vender muchísimo nosotros somos creyentes y vamos a entender por ti y por qué se porque antes la gente se va a vender con la espina y se mataron en motores bonachos ahora este colmado salido que no se empuye aquí ahora como de padre nosotros para que no me conozco es que es que es para que muchas gracias y cualquier cosa se le pido disculpas pero yo me gustaría que la gente no use el nombre de padres para pasar años la gente de cova que vinieron y yo lo que digo es que yo esa situación pasó y eso se fue a todos los medios y tú tuviste un problema que te el producto es que te va a los medios porque me dudan y se le suena mala cosa eso es lo que pienso que ustedes dices tantas palabras feas es que ustedes publicaron que piste esto si ustedes niñas publicaron no ha pasado nada pero es que suena en vivo es que suena en vivo es que suena en vivo no pongan a publicar que suena en vivo es que suena en vivo es que no te crees pues bendiga mi padre que yo te lo he dicho que te importe bien ahora como te vamos y se me se muestra y yo no ah 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 Gracias por ver el video.